A gozar Venga, venga a gozar Vamos todos a bailar Ha llegado el momento de tirar Un pasito hacia adelante Y un pasito hacia detrás Que la fiesta va a empezar Yo me llego a emborrachar Venga, venga a gozar Vamos todos a bailar Oh, oh, eh, oh, eh, oh 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 Oh, oh, eh, oh Venga, venga a gozar Vamos todos a bailar Venga, venga a gozar Con el ritmo y la música Que la fiesta va a empezar Yo me llego a emborrachar Venga, venga a gozar Vamos todos a bailar Oh, oh, eh, oh, eh, oh 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 Adelado el momento de tirar Un pasito hacia adelante y un pasito hacia detrás Que la fiesta va a empezar, no me quiero en bocachar Venga, venga a gozar, vamos todos a bailar Un pasito hacia adelante y un pasito hacia detrás ¡La fiesta! Es tiempo que se vayan preparando, es la arena que te quiere ver bailando Es tiempo que se vayan preparando, es la arena que te quiere ver bailando Somos cantando, ni hablando, todos gritando y bailando Y gritando, y bailando, y gritando, y bailando, y gritando, y bailando ¡Epa! Venga, venga a gozar, vamos todos a bailar Venga, venga a gozar, con el ritmo y la música Que la fiesta va a empezar, no me quiero en bocachar Venga, venga a gozar, vamos todos a bailar Venga, venga a gozar, vamos todos a bailar Venga, venga a gozar, con el ritmo y la música Que la fiesta va a empezar, no me quiero en bocachar Venga, venga a gozar, vamos todos a bailar Venga, venga a gozar, vamos todos a bailar Venga, venga a gozar, vamos todos a bailar O-O-L-L, O-O-L Gracias por ver el video